Hola, hoy en el podcast de Cantamos Español vamos a aprender tres cosas, una de vocabulario, una de gramática y una de cultura. Veremos vocabulario del cine. En gramática nos centraremos en el uso del futuro simple para hacer suposiciones y en cultura hablaremos sobre algunas de las películas más exitosas en español. Celebramos el Día Internacional del Actor y de la Actriz con la canción Moriría por Vos de Amaral. Es una película en inglés, sí, pero hay tantas referencias a sus escenas en esta canción de Amaral, que nos ha parecido perfecta para homenajear a los actores y actrices en su día. Un día de conmemoración este 26 de agosto con un origen curioso. No, no es un homenaje a los inventores del cine o del teatro, tampoco conmemora una fecha significativa para Hollywood. Este día se celebra por un actor católico que vivió hace casi dos mil años. Se trata de San Ginés de Roma, actor de teatro romano del siglo III, que en una de sus representaciones parodió el sacramento del bautismo cristiano. Sin embargo, su parodia se le hizo realidad. Dijo haberse convencido al interpretar el sacramento y se convirtió al cristianismo. Fue torturado y decapitado. La iglesia católica lo convirtió en mártir. Hoy, con este día, queremos hablar de cine, de vocabulario del cine y de la cultura del cine en los países hispanohablantes. Moriría por Vos de Amaral nos habla de muchas escenas de la película Living Las Vegas, protagonizada por Nicolas Cage. Es el protagonista de este largometraje. No he visto la película, pero está catalogada como un drama. He leído también la reseña, centrándome especialmente en la trama, en el argumento. Trata de una persona que entra en una espiral de autodestrucción. Por eso, la canción de Amaral compara la situación del personaje con esa noche que está viviendo. No hay un mañana, vivamos hoy. Ciencia ficción, un género cinematográfico con ejemplos como La Guerra de las Galaxias o Matrix. La ciencia ficción y la fantasía son dos géneros que nos hablan de la irrealidad. Pero la ciencia ficción se basa en la tecnología y la fantasía en la magia. Un ejemplo de éstas, Harry Potter. Living Las Vegas es un drama, una película realista que narra historias tristes, pero historias tristes y cotidianas. Nos pueden pasar a nosotros mismos. También están los dramas históricos, con una ambientación real en un periodo pasado, en un periodo histórico. Las películas de aventuras, como su propio nombre indica. Las policiacas, para las que también utilizamos un nombre importado del inglés, un thriller. Películas románticas de amor, también llamadas comedias románticas, si nos garantizan un final feliz. O podemos ver una comedia a secas, una película que nos hará reír. Por último, una película muy propia de Cantamos Español sería un musical, como Cantando bajo la lluvia o El mago de Oz. En ese caso, los actores y las actrices, los intérpretes, no sólo interpretan a sus personajes, sino que actúan doblemente porque también cantan. Los actores son la parte más visible de una película para el espectador, pero el cine es mucho más que actores y actrices, protagonistas y secundarios. La película necesita un director, necesita un guión y sus guionistas y también cámaras. Llamamos cámaras a los aparatos, pero también a las personas que operan las cámaras. Camarógrafo es una palabra correcta, pero muy poco usada. Necesitamos una banda sonora con un director musical. Hablando de directores, también los directores de fotografía son muy importantes. Son los que eligen los encuadres, los planos y los directores de vestuario y caracterización. Su papel es especialmente significativo en las películas con ambientación histórica o de fantasía. Y en las películas de acción o de ciencia ficción serán cruciales los efectos especiales. Vamos con la gramática que nos regala moriría por vos. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación. ¿Estamos hablando en futuro? No, estamos haciendo suposiciones, pero sí, utilizamos el futuro simple. Es uno de los principales usos de este tiempo, del futuro simple. Hacer suposiciones en el presente. ¿Qué me pasa para estar tan enamorada de ti esta noche? ¿Será tu voz? ¿Será el licor? ¿Será el champán? Es una de las formas más sencillas de hacer suposiciones. Recordamos que el futuro simple tiene una conjugación muy regular. Es muy fácil de utilizar. ¿Quién está llamando a la puerta? Será la vecina. Siempre viene a preguntarme si necesito algo cuando va a hacer la compra. ¿Qué hora será? Pues serán ya las 7 de la tarde. El sol está muy bajo. Hoy dedicamos nuestro vocabulario a los actores y a las actrices en su día. Vocabulario del cine. Y vamos a hablar también de películas muy importantes en español. Porque al cine en español le ha costado abrirse camino internacionalmente. Pocas películas han conseguido ser taquilleras fuera de nuestras fronteras. Y nos hemos dedicado a intercambiar cine entre países hispanohablantes. Hay directores españoles de mucha fama en países americanos. Hubo una época dorada del cine argentino. También algunos éxitos mexicanos que traspasaron fronteras. Pero siempre entre países hispanohablantes. La tendencia va cambiando. Y en este siglo es más habitual ver películas en español en la cartelera internacional. Pero hasta el 2000 nuestro cine ni siquiera se colaba entre los premios de habla no inglesa. De hecho, la primera película en español en ganar el Oscar a la mejor película de habla no inglesa fue Española en 1982, Volver a empezar. Dirigida por José Luis Garci es además mi película favorita. Está rodada en Asturias, mi tierra, principalmente en mi ciudad, Gijón, pero también en rincones hermosos como Cudillero. Argentina fue el segundo país en recoger la estatuilla dorada en 1985 con la Historia Oficial. Un drama histórico ambientado en la recién terminada dictadura argentina. Fue dirigida por Luis Puenzo y protagonizada por dos de los grandes actores argentinos de todos los tiempos. Héctor Alterio y Norma Aleandro. Por primera vez, América Latina se llevaba un Oscar. Durante décadas, España y Argentina fueron los dos únicos países hispanohablantes con un Oscar. España lo ganó tres veces más. En 1993 con Belle Epoque, en 1999 con Todo sobre mi madre y en 2004 con Mar adentro. Sus directores, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar, respectivamente, son tres de las figuras cinematográficas españolas más internacionales. Argentina de nuevo, con El secreto de sus ojos, se llevó el premio en 2009. ¿Podría decir que es mi segunda película favorita? Es un peliculón. También podéis leer la novela original La pregunta de sus ojos, de Eduardo Sacheri, y veréis lo sencillo que fue hacer el guión porque ya el libro parece una película. Estuvo dirigida por Juan José Campanella. Recientemente se estrenaron Chile y México. Chile ganó en 2017 con Una mujer fantástica y México, un año después, en 2018, con Roma. ¿Vemos una peli juntos esta noche? ¿Alquilamos una peli en alguna plataforma? ¿O un hábito pasado ya de moda? ¿Alquilamos una peli en un videoclub? Esta, esta, que es un peliculón. Celebramos el Día de los Actores y de las Actrices viendo una película en español. Es una forma muy placentera de mejorar nuestro idioma, como lo es con canciones. Despedimos aquí este podcast, pero el próximo lunes volveremos a YouTube con una videolección. Y ya sabéis, al siguiente lunes, con estas lecciones para llevar contigo en la bici, en el metro, cuando salgas a correr... Siempre con una canción, vocabulario, gramática y cultura en español. ¡Gracias! ¡Gracias!